Dios no me deja Yo nací una maña de cualquiera Allá por mi tierra, ya de Canadá Yo nací una maña de cualquiera Allá por mi tierra, ya de Canadá Ay, pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle a mi mar Pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle a mi mar Y cuando quiero flaquear Siento que Dios no me deja Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas He sufrido mucho en esta vida Diría que es mentira Si yo no cantara He sufrido mucho en esta vida Diría que es mentira Si yo no cantara Ay, si la pena matara enseguida Ya de este hombre nadie recordara Si la pena matara enseguida Ya de este hombre nadie recordara Y es para mí no cantara Y es para mí una tomara Algo divino, señor Eso que nace del alma Arte, respeto y amor Eso que nace del alma Arte, respeto y amor 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 ¡Ey! Hay desde el hombre que escribe una frase Que apenas le nace, lo guarda un papel Hay desde el hombre que escribe una frase Que apenas le nace, lo guarda un papel Y el artista se pula y se hace Mientras se cuenta lo lleva a comer Y el artista se pula y se hace Mientras se cuenta lo lleva a comer Hay Dios que a la hora de nacer Dios me negaba un sentido Dios que a la hora de nacer Dios me negaba un sentido Sistió tristeza y después Vino y cambió mi destino Sistió tristeza y después Vino y cambió mi destino Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo He sabido librar la batalla Hay que negar la existencia de Dios He sabido librar la batalla Hay que negar la existencia de Dios En la vista me dio Para que yo no mirara En la vista me dio Para que yo no mirara En recompensa me dio Los ojos bellos del alma En recompensa me dio Los ojos bellos del alma Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo Él sabía que si me abandonaba Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo Él sabía que si me abandonaba He sabido librar la batalla Hay que negar la existencia de Dios He sabido librar la batalla Hay que negar la existencia de Dios En la vista me dio Para que yo no mirara, en la vista me le dio Para que yo no mirara, en recompensa me dio Los ojos bellos del alma, en recompensa me dio Los ojos bellos del alma ¡Soy a Paradi! ¡Soy a Paradi! ¡Soy a Paradi! ¡Soy a Paradi!